Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Las tres mujeres, familiares de personas desaparecidas y la activista que fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, presentaron una denuncia penal contra su titular, Álvaro Cabeza de Vaca, así como contra cinco policías por abuso de autoridad. El abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel, informó que se presentó en la agencia investigadora número 2 del Ministerio Público en Guanajuato Capital y tiene la carpeta de investigación 65249. El viernes 10 de julio, las familias de personas desaparecidas de los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad protestaron en la Glorieta Santa Fe para exigir la reposición del proceso de selección para el titular de la Comisión de Búsqueda. La movilización fue reprimida por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública con antimotines. Ese día, detuvieron a cuatro mujeres y un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, le rompieron la pierna a Sandra, familiar de un desaparecido. Por lo anterior, las tres mujeres que forman parte de los colectivos de familiares Isela Berenice Olimpia, Carla Verónica Martínez y Verónica Durán y la activista María del Carmen Ramírez fueron denunciadas penalmente por los supuestos ataques a las vías de comunicación. El estado de Guanajuato reportó un nuevo récord en fallecidos al registrar 44 decesos a causa de COVID-19. Diez de estos pacientes no tenían ningún padecimiento anteriormente. Con este registro, la entidad llegó a los 915 fallecimientos. El corredor industrial se mantiene a la cabeza en pérdida de pacientes. León registró 23 decesos. Irapuato le sigue con 5. Posteriormente, Dolores Hidalgo con 4. Silao y Pénjamo, 3 cada uno. Mientras que Abasolo, Romita, Salamanca, San José y Turbí de San Luis de la Paz y Jaral del Progreso registraron una pérdida cada uno. La secretaria de Salud de Guanajuato reportó una baja en el pico de contagios diarios. Al registrar este jueves, 217 casos nuevos confirmados de COVID-19. León tiene la mayoría de casos al registrar 67 nuevos positivos. La hospitalización sigue cambiando diariamente. Hay un total de 711 personas en los socomios, 90 de ellos en estado crítico, es decir, se encuentran intubados. El próximo 22 de julio se cumplirán 10 meses desde que el policía auxiliar Alejandro Peña Vázquez fue privado de su libertad y desde entonces no hay avance sobre su paradero. María del Carmen Vázquez, madre del policía, lamentó que en la fiscalía no le den ningún tipo de respuesta, no tengan avance en las investigaciones y tampoco el gobierno municipal le brinde apoyo para encontrar a su hijo. Fue el 22 de septiembre de 2019 cuando Alejandro, de 24 años de edad, fue privado de su libertad mientras cumplía con su turno en el relleno sanitario de Tinajitas. Las cámaras de videovigilancia del lugar captaron el momento en el que un grupo de personas armadas lo metieron a una camioneta blanca. Alejandro debía cumplir su turno en el Parque Bicentenario, pero de último momento fue cambiado al relleno sanitario. Relata su madre, María del Carmen, esa vez fue la última vez que supo de su hijo. Relata su madre, María del Carmen, esa vez fue la última vez que su hijo.